Hoy, Paulita, estamos cumpliendo 34 capítulos de Animal Nocturno. Ha pasado por este lugar casi 200 invitados, pero que yo sepa, nunca hemos tenido un psicópata aquí en el estudio. Hasta ahora. Porque esta noche llega a este estudio un asesino en serio, un hombre, un actor que tiene a Chile entero comiéndose las uñas. ¡El gran Álvaro Rolfi! ¡Miedo! Vamos para allá. Estoy bien valiente. Este es el gran reencuentro entre la comisaria Sanetis, un asesino. Este momento es presidísimo. Este es el gran reencuentro entre la comisaria Sanetis. Vámonos con él. Tú allá, por favor. Muy lejos de mí. Sí, sí, no te preocupes. Muy lejos de mí. ¿La motosierra o no? La dejé en el camarín. La colección de... Bueno, con los protagonistas de, yo diría, una de las escenas más espeluznantes que hemos vivido en la televisión chilena. Vamos a revivir alguna de ellas aquí en Animal Nocturno. Pero antes, una pausa comercial. Ahí está. Oye, para mí, no sé si es un honor o es un... no sé cómo decirlo, tener a... ¿Cierto? ¿Qué pasa? No, no, esto es nervioso. Qué miedo. Yo no me pierdo la novela, como dice. La trataba muy bien. ¿Cómo armaron esa escena, Álvaro? Bueno, es... igual fue un poco complicado, porque en realidad estábamos todos como novatos en este estilo, en este género, que es el género del thriller. Tanto directores como técnicos, maquilladores, contenidistas, vestuoristas, etc. Entonces, fueron escenas que requirieron de mucho tiempo, de mucho trabajo. Y de cranearlas un poco, ¿cómo se iba a hacer para que la cosa pareciese creíble y resultase verosímil, atractiva, digamos, con cierto grado de violencia, pero sin irnos al chancho? Sí, la misma pregunta que le hice a la Paola, Álvaro, el tema de no caer en los clichés del típico asesino. ¿Te basaste en algún asesino en serie de la vida real o en alguna película? Mira, no. Yo creo que eso fue... yo ahí lo doy las gracias a los directores, a Germán Barriga. A Rodrigo Velázquez, a Laquena, porque en el fondo yo venía con una como predisposición un poco a ser el malulo. Ya. Y me dijeron, no, la idea es que juzguemos que este personaje, personaje un poco en el fondo es un tipo que convive, digamos. Es un tipo cotidiano. Llega a la casa, come con los niños, se acuesta con la señora, es súper cariñoso con su familia, pero que tiene este lado B, digamos, que lo hace de repente violentarse. Y jugamos esa tecla, yo creo que sin basarnos en nadie. Yo creo que eso como que funcionó, a mí me acomodó y resultó. Ustedes eran amantes, eran pareja, eran amigos, tenían códigos en común, tú andabas buscándolo a él sin saber que era él, ¿no es cierto? Entonces, obviamente esa relación tenía que ser muy cotidiana. Y en general las víctimas que vienen, porque vienen más víctimas, también hay relación... ¿Tienen más víctimas? Sí, vienen más... Hay relación cercana con ellas, o ellos, digamos, hay una relación cercana. Y eso es un poco en el fondo, ahí se va a ir explicando después por qué este tipo reacciona así. ¿Corre riesgo carcuros, alabarrieta, yo...? Mira, en el canal corren riesgo varios. Todos. Sí, varios. Ahora, ¿te puedo encargar algunos? No, me ha llegado mucho pedido. Últimamente estamos ahí. Tení mucho pedido. Por favor, sí, oye, ahí, cárgate. Hay un tal Sabatini, un tal Ávila que me gustaría encargarte. Me ha llegado, pedido.